Hola a todos, el vídeo de hoy va de disfrutar Bueno, como ya os conté en un vídeo anterior este tipo de vídeos antes lo hacía en el blog pero ahora me apetece hacerlo aquí en el canal así que vamos allá con el unboxing de la caja Disfrutabox de este mes, vamos a ver que contiene Bueno, como siempre viene la explicación un poquito de la caja os dejaré toda la información aquí abajo, la cajita de información de este vídeo esta caja se llama Un Color Especial y a mí es donde se vea muy sevillano, vamos a ver que contiene Bueno, algo que siempre hago hincapié con esta caja en concreto, con Disfrutabox es que me encanta la presentación, como vienen los productos presentados vienen siempre así en bolsitas, en saquitos individuales y no sé, me gusta mucho como está cuidada esta caja Bueno, lo primero que aparece y que huele un montón son sticks de incienso de lemongrass no soy yo muy fan del incienso, pero es que huele huele tanto que a lo mejor esto vale para ambientar lo que pasa que, os soy sincera, es que me gusta el incienso pero a mi tía le encanta se lo voy a regalar a mi tía con un matito de madera son 30 sticks de incienso con la madera wooden holder con el soporte de madera un colorete líquido de la marca Ego Profesional mirad como el Benetint igualito bueno, no sé al aplicarlo y eso que tal será pero lo que es el formato, lo mismo bueno, mirad, estas cosas a veces pasan y es que hay artículos que están en pues deben estar en promoción y salen en este tipo de cajitas yo recibo estas dos y a veces pues da la casualidad de que pasa este salió, si visteis el otro vídeo de la otra cajita pues también salió este producto no me importa en absoluto que esté repetido así os lo digo son de Milka y son unas barritas crujientes son parecidas a a ver, me saldrá Kinder Bueno sí, Kinder Bueno pues es parecido pero de chocolate esto me acabo de dar loca snacks crujientes de bacalao como si fuesen patatas fritas me acabo de dar alucinada tiras de piel de bacalao fritas pues nada, ya os contaré que fuerte, ¿no? que invento aquí viene un poco la explicación de estas tiras de bacalao crujientes de bacalao tienen un montón de cosas de snacks de pescado que fuerte uy, que bien esto es que me viene bien porque tenía que hacer la compra y ya lo ves aquí y dices esto me acaba de solucionar es pan de semillas es pan de avena y maíz de limbo pan oruguit pues muy bien pesa un montón este pan ahora como el de centeno no pesa ninguno, ¿eh? muy bien y bueno en el último paquete vienen estas dos barritas de yogur enriquecidas con glucomanano y vitaminas barritas saciantes a mi estas me gustan mucho porque cuando tengo la oportunidad de madrugar para ir al gimnasio que no son todos los días que me gustarían pues a ciertas horas de la mañana en plan a las 7 de la mañana a mi no me apetece desayunar entonces me tomo a lo mejor un té verde y una barrita de estas y ya me voy a a entrenar entonces cada vez que vienen marritas de estas me encanta por eso porque me solucionan mis desayunos rápidos luego ya vengo a casa y sí que desayuno inconsistencia pero cuando salgo de casa no puedo es que no de la ganta fragata estos son variantes aceitunas pepinillos cebolletas aceitunas ojitos blancas verdes deshuesadas en salmuera gazpacha pues muy bien estas cosas para los domingos con el aperitivo junto con esto que me encanta esta es cerveza con limón me encanta la cerveza con limón sola no es que no no la toco pero con limón me encanta y se viene con sumo natural de limón y vienen cuatro latas mira que bien cuatro latitas así que ya está hasta aquí el vídeo de hoy que ha sido bastante rapidito esta es la caja disfrutabos de este mes en la caja de información os dejo enlaces de interés y demás aquí y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao nos vemos en el próximo vídeo